Bienvenidos a un nuevo video de Inside, en mi canal esta es la parte 2. Estamos aquí donde está esta luz, que bueno, como se imaginarán, cada vez que nos encontramos con una luz en este juego, es algo malo. Es lo contrario a lo que nos dice el instinto, que la luz es buena y la oscuridad es mala. Ay, bajala, bajala, bajala. Bueno, aquí no, aquí la luz es mala y la sombra es buena. Entonces tenemos que ir bajando esa jaula para poder seguir avanzando, mientras no esté la luz ahí. O sea, tenemos que jugar en el bosque mientras el lobo no esté. Y bueno, entonces lo vamos haciendo. No se apuren, no se apuren. Si tienen que volver, vuelvan. Porque por apurarse, lo más probable es que se termine agarrando la luz. No les mostré lo que pasa, es que no quiero aumentar mi contador de muertes. Que ya está en uno más de lo que quisiera que esté. Uy, no baja, no baja. Bueno, y saben qué, yo ahora, por apurarme. Apurarme, que es lo que les decía que no hagan. En realidad no es por apurarme, es porque me puse nervioso que no, que no, que no se mueve la ruedita. No sé por qué no se mueve la ruedita. Por más que muevo la palanca de joystick, no se estaba moviendo. Ahí va, ahora sí. Ah, no, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Por qué se mueve al revés la ruedita? ¿Por qué no me hace caso la manivela? No me hace caso. Vamos, muévase para el lado correcto. Uno más y no jodemos más. Bueno, y ahora podemos ir por aquí, ¿sí? Ah, y aquí tenemos otra luz, me había olvidado eso. De todas maneras, creo que el juego cuenta con que uno no cuenta con que esté la luz ahí y tenga que volverse sobre sus pasos. Fíjense, hay una puerta ahí roja en el piso. Es a dónde tenemos que ir. Ups, casi, casi. Ah, no llega la luz. No, justito. Justito, justito. Y para aquí no hay nada. Muy bien. Quería ver si es que no había un cable amarillo por ahí. Debe que no. Bajemos por la cadena. No se dejen caer porque si es muy alto. No tiene nueve vidas. No es un gato. Le va a morir el chiquito. El chiquito sin nombre le vamos a decir Negerius. Bueno, seguimos en las estaciones. Bueno, las estaciones no. Los túneles del metro, digamos. Oh, ahí hay unos tres perros. No sé si los ven allá en el fondo. Ya se dieron cuenta que estaba. Ah, pero no vino para aquí. Bueno, mejor. Mejor sin perros. Por un juego sin perros. Ah, ahí viene el perro. Ah, y si me tira el agua. Si me tira el agua no me seguís, ¿verdad? Ah, sí me sigue. Ah, miren. Nada más rápido que él. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir y nos vamos a escapar. Chau, perro. Chau, perro. Te dejo atrás. Por favor, te dejo atrás. Sí, vos no vas a bajar por aquí. Oh, más perros. Rápido. Uy, cuántas tablas de madera. Ahí vienen los perros. Los perros, no la Xbox. Uy, me caí. Me tiraron. Más que me caí. No hay que ponerse muy abajo porque si no te tiran los perros. Con la fuerza que se apoyan en la tela metálica. Bajamos. Que vengan para este lado. Esa ya es la última. Pasemos. Bien, bien. Ahí no van a poder pasar más los perritos. Quédense ahí, pichichos. Bajemos por la escalera. Escalera marinera. Marinera creo que se llaman así las que tienen como esta protección ahí. No estoy seguro. Si alguien sabe, me dice que estoy en lo cierto. Me dice que estoy equivocado. No me equivoco. Es una escalera marinera. Allá hay un hombre. Está oteando el horizonte. Y, ah, miren. Un submarinito. Viene otro hombre. Estos no son autómatas. ¿Por qué hay autómatas y hay hombres que no son autómatas? Hay una gente que está gobernando a los otros. ¿Nos vamos en el submarino? Nos vamos en el submarino. Hay ningún cable amarillo para aquí, créanme, ¿no? Nos vamos en el submarino. Estábamos en el metro, en las profundidades de la tierra y ahora nos vamos a las profundidades del mar. Ah, no sé si es mar, río, lago. Pero las profundidades seguro que son. Y aquí se abrirá esto. Aquí hay una pared. Y aquí hay un techo. Bueno, y aquí, utilizándola, el de saltar. Bajamos. Miren, estamos en la inmensidad del océano. Fíjense cómo el juego no tiene mucha música, pero cuando tiene que marcar un punto, le pone música. Y además nos alejó la vista, nos cambió la cámara. Como para mostrar los solos que estamos en la inmensidad de este océano azul. Y yo no sé para qué lado es. Y no es para este lado, porque aquí hay pared. Bueno, vamos para el otro lado. Llegamos al piso. ¿Para dónde tenemos que ir? Ah, miren, por ahí podemos pasar. Otra vez tenemos pared por aquí. Pero... Por aquí sí podemos pasar. Ese no es un cable amarillo, por lo que les digo. Creo. Y aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos un rejado metálico, por lo cual no podemos pasar con el submarino por ahí. Así que... Vendremos con nuestro Negerius chiquito. Y nuestro Negerius chiquito. No se ahogue. Llegará hasta aquí. Y hay una piola ahí, como pueden ver. Y aquí tenemos un botón. Ah, ya me acuerdo. Bien, vamos a... Creo que no me queda otra que apretar ese botón. A ver, espérenme un segundito, porque me acuerdo qué es lo que sale de ahí, qué es lo que pasa. Sí, ok, perfecto, bueno. No nos queda otra más que apretar ese botón. Así que lo hagamos. Y corramos, corramos, corramos. Corramos antes que nos aplasten. Bueno, ahora que dejamos el camino liberado, podemos volver a donde estábamos. Y ver qué hay por aquí. Y por aquí tenemos esta cajita. La cajita amarilla, espérenme un segundo que voy a seguir yendo. Sí, creo que si sigo yendo hasta la derecha voy a encontrar que no puedo seguir, que hay una pared. Pero de todas maneras se los quiero ver. Aquí está la pared, no puedo seguir. No hay paredes invisibles. Hay una pared. Y es lógico que esté esa pared. De todas maneras me dan un espacio para que me parque. Diga nada, a ver, no pongo la pared justo al lado donde tenemos que ir. Tenemos esta cajita amarilla. Que nos levanta por los aires y nos permite subir aquí. Vamos a columpiarnos, bien. Y pasamos hasta aquí. Para presionar este botoncito que abre la compuerta por la cual podemos avanzar con nuestro submarino. Para acá abajo no hay nada, ¿verdad? Tengo la sensación de que me estoy pasando un cable amarillo y que no vi. Bueno, no importa. No podemos pasar por acá arriba, tenemos que pasar por abajo. De todas maneras, tenía que subir a tomar aire. Ajá, ¿y eso? Bueno, y saltando, saltando. Vamos saltando. Aquí tenemos un cable amarillo, ¿ven? Tenemos un cable amarillo. Vamos a seguirlo. A ver, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Yo no puedo alcanzar ese... Lo tiene que hacer el otro automata que está ya tirado, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo así. Lo dejamos a nuestro automata este aquí en el techo de nuestro submarino. Nosotros nos vamos a meter al submarino. Y nos vamos a posicionar aquí debajo. Y lo vamos a hacer saltar. Ups. ¿Por qué no salto? Ahí está, ¿ven? Entonces se agarra para controlar el autoautómata. Y, en serio, chiquito, vamos a salir de aquí. Y ahora sí. Vamos a ir por este orbe iluminado. Como les conté en el video anterior, esos orbes iluminados hay que seguir el cable amarillo para encontrarlos. Cada uno de ellos, creo que son 12, pero no estoy seguro. Puede ser que sean más o menos. Cada uno de ellos nos da un logro. Que si bien a mí no me está saltando es porque yo ya lo hice. Tengo todos. Pero nos da un logro cada uno de ellos. Y nos permite algo que voy a mencionar más adelante, más cerca del final. Bueno, sigamos entonces por donde teníamos que ir. ¿Dónde era? ¿Más arriba? Aquí. Ahí tenemos un botoncito que tenemos que salir del submarino para presionar. Pero, primero, vamos a colocar nuestro submarino aquí. Porque si no, después no vamos a poder volver a este submarino. Vamos a salir aquí. Porque se va a abrir aquella puerta, la de la derecha. Va a bajar el agua. Y bajando el agua, ese submarino no iba a poder pasar por esos caños que están ahí. En el medio, impidiendo el paso. Así que bajamos el agua a estos caños, ven. Vieron, impedido el paso del submarino. Obviamente que Sebastián, en serio, es chiquito. Puede pasar. Bueno, entonces saltamos otra vez. Otro saltito. Oh, ¿y esto? Este bichito. Bueno, les cuento este bichito porque voy a tratar de que no pase. Este bichito, si no lo alumbramos, nos va a buscar, nos viene a buscar al submarino. Y nos mata. Así que hay que mantenerlo iluminado en todo momento. Hay que mantenerlo iluminado en todo momento, dije. Y lo primero que hago es sacarle la luz. En todo momento, o cuando se esté acercando demasiado. Y aquí rompemos esta puerta para que no pueda pasar. Porque cada vez que hacemos eso, se apaga la luz y aquí lo vamos a necesitar hacer para pasar hacia arriba. Y si estuviera ese bichito por aquí, no tendríamos como defendernos porque no tendríamos luz. No hay ni un cable amarillo por aquí, ¿verdad? Estamos encerraditos. Tenemos que pasar por acá. Ahí está. Aquí estamos muy cerquita de la superficie, como pueden ver. Que creo que justamente ya tenemos que salir. Pero vamos a ir hacia el costado de aquí a la izquierda. Vamos a ver si la memoria no me falla. Vamos a ver si la memoria no me falla. No, no es un asentador, sino simplemente algo donde nos podemos trepar. Aquí no había cable amarillo, pero me acordaba bien. Tenemos otra vez un orbe. ¿Nos tiramos? ¡Al agua, pato! Voy a dejar ahí el submarino nomás. Nos vamos a ir nadando hasta la otra orilla. Nadando en el estanque. Estaba el pato. ¿No les gusta mi canto? ¿Por qué? Si yo soy un equimio cantante, a ustedes no les gusta mi canto. Bueno, podríamos haberlo hecho más rápido. Creo que si me metía en el submarino y venía en el submarino. ¿Creía que lo iba a hacer más rápido sin tener que hacer todo eso? Bueno, no importa. Ya estamos aquí. Ahora el colmo va a ser que necesite sí o sí el submarino para saltar a un lado. Pero no, ya está la arena acá. ¡Vamos! ¡Nada más rápido! Ni serio, chiquito. Bien. Llegamos a la playa. Pero no hay sol. No podemos quedarnos a tomar sol porque es un día horrible para la playa, la verdad. Cable que no es amarillo. ¡No te me caigas! Bueno, cállate. No te me mueras entonces. Hola. Automata. No. No puedo abrir esa reja. Es muy grande, muy pesada. Digamos nomás. Pero nada está porque sí en este juego, así que si está esa reja con ese automata, algo es por algo. Aquí, esto es una palanca que no se mueve, porque está sin energía, parece. Mira, esto es el encendido. Diecinueve. 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 Tres pisos, ¿Ven? Tres pisos, ¿Ven? Tres puntitos. Tres posiciones de la palanca. Bailando. Tres puntitos de la palanca. Tres puntitos de la palanca. Tres puntitos de la palanca. pero tenemos que llegar hasta ese controlador de autómatas, está muy alto así que tenemos que ver por dónde llegamos hasta ahí tomemos aire y nos zambullamos de vuelta no le tengan miedo a esa luz, a esa luz pueden no tenerle miedo, aquí esto no se abre simplemente tenemos que ir a la piola, a la soga y columpiarnos un poquito cosa que no lleguemos hasta la otra, somos Tarzán ahora somos Negerius, Tarzán no me salió muy bien eso, sepan disculpar y llegamos al controlador de autómatas que se cae, pero nos atrapan nuestros queridos autómatas porque nos tienen que cuidar cuídennos mucho, porque no queremos morirnos otra vez, morimos ya dos veces idiotamente bueno, y así ellos nos ayudan a llegar hasta la escalera lindo sombrerito el que tengo, parece un honguito de Mario Bros y ahora sí, bajamos contacargas para que se suban nuestros amiguitos y si lo dejamos ir, se sube solo y ahora iremos hacia el lado izquierdo, a ver qué hay en el lado izquierdo ajá, tenemos una piola por ahí, tenemos otra piola por aquí vengan, ¿me ayudan? porque yo solo esto no lo puedo mover la ayuda de ustedes podemos vamos a dejarlo ahí en el hueco me ayudan ahora a trepar hasta aquí gracias, mis amigos de autómatas mis controlados y vamos por aquí y ahora pasamos por acá ah, en realidad hice mal hice mal, hice mal me tenían que llevar los muchachos y ahora me van a hacer que me caiga y me muera jajaja vengan, vamos de vuelta dejamos esto por aquí me ayudan ahora a subir nos dejamos caer en esto dejamos que nos lleven para poder alcanzar esa plataforma superior que está ahí al lado izquierdo y la piola esa que quería agarrar no sé, aquí está el cable amarillo tenemos que abrir esto pero no nos da ni la fuerza así que vamos a tener que esperar un segundito ya vamos a poder abrir eso una vez que podamos bajar a estos hombres de aquí fíjense tenemos esta caja que la podemos mover tenemos esto para que suba y mientras hace eso nosotros traemos la caja aquí para que se apoye encima de la caja amarilla me dicen muy prolijo pero esa es la idea ahora subimos y esta caja amarilla va a ir mucho más alto que recién y nos va a permitir poder agarrarnos de aquí para que se suelten estos hombres una vez que se soltaron estos hombres vamos para volvemos son tres ¿cuántos tenemos en total? aquí tenemos tres ¿cuántos teníamos? cuatro eran nosotros cinco bueno por estos nos van a poder miren son portachones son son obreros son mineros así que van a poder abrir esto y aquí dentro vamos a poder pasar está el orbe iluminado que más detesto hacer y ahora van a ver por qué espérenme un segundo que me quedo sin batería vamos a bajar siguiendo el cable amarillo tenemos una antorcha espero hacerlo bien a la primera pero me complica a veces ¿me escuchan los perros? malditos perros como odio a los perros no los perros me gustan pero los del estudio de este juego no me gustan fíjense tenemos este y tenemos aquel y tenemos este y tenemos aquel y tenemos este que casi me agarra y tenemos este y tenemos estos y que no se nos lancen que no se nos lancen ahí viene otro más ya son cuatro uuuh es justito estuve muy justo ahí ahí también estuve muy justo una vez que rompimos el orbe se van los perritos por suerte lo pude hacer a la primera me costó muchas veces este me costó mucho otras veces que intenté hacerlo así que por suerte aquí salió bien nos vamos con la antorcha capaz que nos sirve para otra cosa oh hay agua bueno no nos va a servir al mucho subamos lo malo que hay que subir todo lo que acabamos de bajar bueno síganme mis mineros automatas mis tres mineros automatas y por aquí que yo les decía hay una cuerda me parece que al final no es nada esa cuerda esa que está por ahí me debo haber equivocado con otra en otro lugar vamos al ascensor aquí no hay nada más para hacer y vamos a ir para arriba entonces ahora y sigamos subiendo arriba no hemos ido y algo debe haber y otra vez voy a elegir ir primero para la derecha y aquí mis amigos me van a tener que ayudar a saltar muy bien tenemos un amiguito por aquí que lo vamos a arrojar esperenme un segundo y volvamos con nuestros amigos mineros vengan vamos para de la izquierda ahora que a la derecha al final no había mucho no había mucho que habrá por la izquierda tenemos una jaula acá que obviamente yo solo no puedo tirar pero con la ayuda de ustedes como que no supongo que no se mueren los autónomos habrá que bajar ahora fíjense que si no hubiéramos ido para abajo primero esto no lo hubiéramos podido hacer porque no hubiéramos tenido ningún autómata con nosotros así que sí o sí tenemos que ir primero para abajo y después para arriba yo esto ya lo sabía por eso lo hice en ese orden pero no es que podemos ir primero para arriba y después para abajo que da lo mismo el orden en que hagamos las cosas el orden de los factores sí que altera el producto en este caso y vamos a ver aquí tenemos nuestros amigos que se cayeron que estaban dentro de la jaula están muertos no se levantan pero se acuerdan que cuando yo llegaba por aquí había una jaulita donde había uno bueno capaz que nos está faltando eso capaz que hay más no sabemos porque no porque no lo abrimos ahora con todos estos amigos ayudándome seguramente podremos abrir esta esta puerta a ver a ver que nos sumó un amigo y además tenemos que más tenemos por aquí miren tenemos dos más en un carrito se me caí me tienen que ayudar te des a cruzar porque no llego yo hasta ahí bueno y esto que hace esto mueve la rampa tienen que encontrar el punto exacto para que pase miren me salió la primera para que lleve el impulso y pase aquí abajo creo que no hay nada pero por las dudas no hay nada ningún cable amarillo no nada nada de nada bueno ahí vamos ahí ya vamos a ir terminando esta parte que se hizo un poquito larga ok quería terminar este creo que es el puzzle no sé si el más complicado pero el más largo entonces quería terminarlo para que ustedes lo puedan ver ya ahora tenemos todas las personas que necesitamos para apoyarnos sobre ese sobre esa plataforma y que se abra la puerta que nos va a dejar avanzar paseando por el mundo de inside y tenemos el que tiramos está allá hay que hay que traerlo este si está muerto es curioso que haya uno muerto porque hay uno muerto y los demás todos vivitos o automatizados ahora que pasamos por la puerta les puedo mostrar lo que hay del otro lado y ese ruido que escucharon ese ruido es como un golpe que golpea y si no nos cubrimos con algo nos puede matar va a romper la caja como para que no te estoy diciendo que no se puede pero nosotros vamos a terminar aquí esta parte de inside si les gustó por favor dan clic en me gusta agreguen los favoritos compartanlo con sus amigos en todas las redes sociales whatsapp y demás y si no están suscriptos al canal suscríbanse para ver cuando suba los otros videos de inside y de otros juegos que hay en mi canal y pueden revisar ya mismo nos vemos en el próximo video hasta pronto como forma de celebrar los 5000 suscriptores y con el poco hilo en el carrete que les queda a Playstation 3 y Xbox 360 decidí hacer un ranking de los mejores 10 juegos que jugué en la séptima generación de consolas para poder entrar en esta lista debo haber jugado personalmente el juego por lo cual no van a ver aquí ningún Gears of War o God of War por ejemplo además limité la lista a un contendiente por saga Assassin's Creed solo puede haber uno de ustedes 7 no se enojen si no aparece su juego favorito esta es simplemente mi opinión sobre la base de los juegos que jugué y no es una lista general de los mejores juegos de esta generación por ello mismo les adelanto que no hay en esta lista ningún shooter en primera persona que no hay en esta lista que no hay en esta lista que no hay en esta lista